Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal donde estaré enseñando otra posible solución a este error con el Fall Guys que no te deja abrirlo y que pues se te cierra y pues muchas cosas más y no te deja divertirte como tú quisieras los pasos a seguir son realmente sencillos te voy a ir guiando y ve pausando el video poco a poco para que no tengas ningún problema alguno y de igual manera si este no te llegara a funcionar en mi canal ya tengo otro video donde estoy hablando de otra solución donde alguno les ha ayudado pero a otros no y por eso traigo este nuevo video para empezar lo primero que tendríamos que hacer es descargar el Visual C++ pero vamos a descargar ambos este que dice x86 y este que dice x64 una vez descargado nos va a dejar estos dos lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar uno por uno irnos a propiedades y seleccionar esto que dice desbloquear le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar a aceptar con ambos lo vamos a hacer lo mismo propiedades seleccionamos aplicar y aceptar ahora los vamos a ejecutar empecemos primero con el x86 dándole clic derecho y ejecutar como administrador que no se te vaya a olvidar le vamos a dar agregar y le vamos a dar a instalar la instalación es súper rápida ahora vamonos para el x64 le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador le vamos a dar agregar e instalar después de la instalación te va a pedir que realices tu compu para que los cambios se guarden con éxito así que hay que hacerlo y nos vemos en el regreso vale una vez después del regreso lo que tendríamos que hacer pues primero vamos a quitar esto ya no nos funciona y todo eso pero lo que tenemos que hacer es en epic game dale clic derecho y abrir ubicación del archivo una vez estando aquí nos vamos a ir a compatibilidad vamos a seleccionar esta casilla y también esta que dice ejecutar el programa como administrador le vamos a dar a aplicar y aceptar una vez hecho eso ya podemos cerrar esta carpeta y podemos ahora abrir el juego acuérdate siempre ejecútalo como administrador una vez abierto solo hay que minimizarlo déjalo abierto en segundo plano y ahorita lo que tenemos que hacer es ir a buscar el Fall Guys donde se instaló correctamente para eso nos tendríamos que ir a equipo y de aquí a disco local C y de disco local C archivos de programa y aquí está epic game y aquí Fall Guys lo que tendríamos que hacer aquí es buscar este que dice Fall Guys Launcher o sea EAC Launcher le vamos a dar clic derecho y nos vamos a propiedades en propiedades le daríamos compatibilidad ejecutaríamos esto y ejecutaríamos una vez más esta casilla para que se ejecute como administrador le daremos aplicar y aceptar para lo que sigue hay que seleccionar aquí arribita y se nos va a seleccionar todo esto le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar copiar lo que tenemos que hacer ahora es irnos aquí a inicio y nos vamos a ir a la configuración y nos vamos a ir a lo de seguridad a esto de actualización y seguridad lo vamos a abrir nos vamos a ir a lo de protección contra virus y amenazas lo vamos a abrir vamos a seleccionar administrar la configuración aquí donde dice configuración de protección contra virus y amenazas aquí abajito le vamos a dar clic y nos vamos a ir acá abajo en esta parte donde dice exclusiones le vamos a agregar una vez hecho eso ya podemos cerrar esto de aquí ya podemos cerrar todo esto y una vez más entraríamos a Epic Game nos iríamos a biblioteca y buscaríamos el juego en este caso es el Fall Guys nos iríamos a biblioteca y aquí seleccionaríamos lo que es el Fall Guys en los tres puntitos y le vamos a dar aquí en verificar vamos a esperar que la verificación se complete esto llega a tardar pues algo pero después de esto ya tendríamos que abrir el juego y ver si esta solución realmente funciona listo gente ya estamos para iniciar vamos a picar y vamos a ver que sucede esperando que esta solución también pueda ayudar a muchos ya que el anterior pues ayudó a algunos pero hay otros no entonces esta es otra solución que también estuve viendo que también me estuvieron informando y todo eso y pues si les agradece a todos ellos que están colaborando y que nos están haciendo llegar este pues otras soluciones diferentes esta abriendo gente ya esta abriendo esperemos que no tarde porque ahorita tardó algo no mucho pero tardó como que algo en agarrar la onda y todo eso ya se esta abriendo ya se esta abriendo y esperemos que se abra completamente llego a tardar un poquillo no se si es porque estoy grabando una vez más con el Camtasia igual lo digo en mi anterior video con la otra solución tarda un poquillo pero logró abrirlo y de igual manera si este no te llega a funcionar esta solución pues te invito en serio a que pases al otro ya que a muchos si les estuvo ayudando allá de hecho fue la mayoría los que me dijeron que si les ayudó y muy poco los que me dijeron brother sigue sin funcionar aún así yo sigo buscando más soluciones para que todos podamos disfrutar estos videojuegos y si tú sabes de alguna otra solución que hayas visto y todo eso y lo querías que lo pongamos aquí a prueba pues déjame en los comentarios yo también estaría encantado de poder este checar esas soluciones y así expandir esto para que todos podamos jugar este tipo de videojuegos ya esta abriendo gente ya esta leyendo y todo eso entonces esto es una buena señal de un buen augurio para los que no les funcionó el anterior video pues este les podría funcionar entonces a ustedes y listo gente ya abrió aquí estamos listos para jugar este hermoso videojuego y pues nada hasta aquí este video de hoy espero te haya gustado y si es así suscríbete comenta y comparte para la siguiente parte de mi parte es todo te voy a estar dejando el canal de esta chica que se dedica a contar historias de terror de una manera increíble y si tu contenido te interesa pues te suscribas también allá y de mi parte es todo nos vemos en el siguiente video mi nombre es jay y pues nada saludos y bye